Dayanara Hernández de 10 años se convirtió en la nueva reina infantil del carnaval internacional de Mastalomas. La pequeña consiguió el centro con su fantasía Un paseo por las extrañas, diseño de Kevin Rodríguez. La primera dama de amor fue Astrid Caballero con Mis sueños mafias y la segunda, Cristina Castellano con Welcome to Burlesky.